Ahora mismo se estoy tirándome de los pelos. ¡Qué jartito que me hallo! ¡Recontracontrariado! ¡Híperastastiado! ¡Mal encarado! ¡Hasta indispuesto me encuentros! Es que ya está bien, que semos honrados, que nos levantemos cada mañanitas para trabajar, y llevar un pucherito para la casa. Los pavientos, ademanes, dolores de cabeza, insectos en los brazos. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡No se puede vivir así! ¡Esto se ha acabado! ¡Esto, esto ya es el cosmos! ¡No se puede vivir así! ¡No se puede vivir así! ¡Soligas!